y Aquí me voy a quedar toda la partida Trae el Jager, el Lance Ya se acudió ahí Eh, pues sí Qué buena esa, eh Sal like Otra vez lo hice Golpe y matar a balazos She is nape, bro We've lost the lead Enemy UAV in your vicinity Bitch, I'm down Uh, cuantino, cuantino Jajaja, pierre Bueno Viste que se te hizo invisible o qué? Sí, y se fue por eso Y por celebrar Jajaja Chale Jajaja, on the ramp Roger that We're in the lead You're halfway there Keep it up Enemy UAV Tranquil ¡Suscríbete! Buenas de ese vato No pues compa Mándalo acá La sacó Titan, espero Sí Sí, ya la sacó No, me mata Trae el tecladazo del año Ya, close It's a bitch ¿Se fue? Sí, pues sí ¿Y el 1-4 o qué? Ah, el otro Ah, el otro 1-7, el otro Nice work, well done Nice work Nice work Nice work Gracias por ver el video.